Los estoy viendo Los estoy viendo El nene El nene El nene El nene está en n Cuidado Cuidado que están todos ahí Yo me voy a aprovechar de la situación Lo he matado chaval Lo he matado chaval Uy le quité ese sienta No amigo Pero por qué tan manco Ya Me dicen Mira que lo he matado Lo he matado chaval Es toda la cara chaval Madre mía Madre mía Tomo esto Tomo esto Ahí estamos Hay una escopeta Verde A ti Para ti De mi Para ti Madre mía chaval No 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 Me cago en tu chaval Me cago en mis muertos ¿Qué más konchuru? Van a agarrar Abarrar Qué tanta wea Perilungi Qué guaperilungi Qué guaperilungi ¡Hola, hola, chaval! ¡Debajo, te bajo! ¡Hola, chaval! ¡Nadie se mete con mi vegetita!